Estas semillitas que ven, es ajonjolín, estas, ajonjolín, de este ajonjolín quiero hacer unas ricas conservas de ajonjolín, van a quedar sabrosas, pero para eso hay que tostar el ajonjolín, bien doradito, y luego hacer la miel y ponerlo más, revolviendo y hacerlo se le pone aproximadamente un vaso de agua para cocer el dulce, dulce de panela, es un poquito el que voy a hacer de ajonjolín, es como una libre y media, así que un atado de dulce le voy a poner, aquí ya echamos el dulce de panela, así que ahorita hay que dejarlo hervir mínimo unos 20 minutos a media hora para que espese y esté listo para echarlo, aquí ya tengo el ajonjolín tostadito, miren, ya está bien doradito, listo y esperando por la miel, aquí está la miel que ya casi va a estar, ya casi va a dar bien, miren como está despesa, un poquito lejado. y ahorita vamos a echar lo que es el ajonjolín, miren, ya está bien doradito y miren la miel como está, está la miel, bien espesa. y ganas de pegarle un trago dan esta miel, y creen que nada como andar de corriendo ayuda a ratito, así que ahorita vamos a revolverlo, a revolver, a revolver, el ajonjolín. de un revueltito todo, si, revueltito, revueltito, para que quede más revuelto, más rico. revueltito y más rico y más espesito, miren esto, que es el cabroso, ¿y quién se le antoja? ¿quién dijo yo? otro poco, otro poquito, lo seguimos revolviendo, seguimos moviendo el ajonjolín, no la conserva no me la ande cambiando por favor, va a creer que el ajonjolín, si ahorita no hay el ajonjolín, se lo voy echando por poquitos, para que lo pueda revolver bien, si no, no puede, porque se le hace mucho. no, no, no meta la mano, que esto quema ahorita, va a tronar, pero todavía no están, en un momento van a estar, y lo vamos a hacer, ¿en qué mi amor? está caliente, y ahorita vamos a despasearlo en una mesita, quítate bebé, porque esto está caliente, princesa, cuando ya esté frío, entonces es feliz, ahí está, se va regando para que no quiera, se llama esto, se llama dulce de ajonjolín, ya me gusta el ajonjolín, se deja delgadito, ajonjolín, lo puede dejar al guste cliente, ajonjolín, no, ajonjolín, decile a los suscriptores como se llama la conserva, ¿cómo se llama? ajonjolín con miel, con miel, ¿cómo es? ajonjolín con miel, miren para que vean, vean, aprendan, vean, ajonjolín, ajonjolín, ¿verdad? ajonjolín con miel, ahí vamos a comer conserva, ¿verdad? conserva de? ajonjolín con miel, ¿no te gusta? si eso está riquísimo, pero lo que me gustó la noche cuando vino dijo que vamos a ver las jambias, ¿qué había agarrado tu papá? las jambias, oye estaban ricas las jambias, no probaste las jambias, ¿saben qué es lo que son jambias? son las jaibas, pero él dice jambias, miren, esta niña va a ser igual que la abuela, siempre le gusta andar viendo allí, y eso quiere decir que le va a gustar aprender, miren, ahí se le va dando la forma, para después cortar los cuadros, miren, y así vean, así se come, vean, enseñarles cómo te vas a comer lajonjolín, no, ¿cómo se llama? lajonjolín, ahora sí ya digo jonjolín, ya no es ajahualín, miren qué rico está quedando esto, el que quiera que venga ahorita por un pedacito, un cafecito se ve, es que eso sí es rico, esto es como la conserva también, la conserva también es riquísima, la de cacahuate, la de maní, día de mañana también hicimos, también hicimos, riquísima, se le pega para que ella vaya estirando y vaya quedando más delgado, se le pega para que no se aburra, para que sea educada, para que sea educada, ahí está, ya manché la pared, qué puede hacer eso, Dios la llena, vaya, no se va a quema, ahí está, vaya cuepulla, la dos cuchara, a ver, un saludito ahí para los suscriptores, cómo les vas a decir, que está rica la conserva, la conserva de qué, mi amor, qué rico, ah, con jodín, ah, con jodín, ah, con jodín, ah, con jodín, sí, pues ahí anda la muchacha comiendo y la señora preparando, miren cómo se ve eso, eh, ya, digo, ya no, no, no crean de qué, me están dando ganas de esperarme, muchos ya me han ganado de agarrar mis pedazos ya, miren cómo se ven, deliciosa, muy rica, esas son las delicias de la vida, vamos a empezar a ver si ya se puede cortar la conserva, tiene que estar durita para que no se desbordone cuando uno la está partiendo, ese es el punto que tiene que tener, ve, un animalito, qué burro es, mira, ahí lo quité ya, va, miren, cada quien sabe su trabajo, miren, miren la mujer, ahí está, oigan, cómo le hace eso, dame el colchado, oigan, el dulce donde va despegando, eso está, delicioso, lástima que sí, me va a dar muchas veces y me la como toda ahorita, y todas las quiere comer, ah, pues sí, goloso, vieron que son ricos los pedazos de conserva, yo me como todas las berretas que hizo pedazos allí, y es que, sí es rica la conserva, eso está sabroso, como dijo la Maite, también, también las picadas de zancudo, están sabrosas, miren, ahí está la cosa, miren, qué rico, nomás para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, así se hace la conserva, miren, así tiene que estar, ve, miren, qué rico eso, eso está al revés, miren, al revés volteado, miren, para que vean cómo está de sabrosa, por, va, es que eso está, nomás de escuchar cuando se despega, tienen ganas de ponerle una mordida, yo creo que a más de algunos de ustedes se le va a hacer agua a la boca, no era la saliva, y para que la saliva, miren, nomás, miren, qué rico, ahí está, sí, huele rico, no le llega el olor, sí, ya les va a llegar, pues si, no, están viendo ellos también, ahí está, pedacitos chiquitos, este la he hecho para que comamos nosotros, lo partimos como sea, cuando ya es algo para negocio, ese parto, más grande, sí, nosotros, a ver, nosotros, ¿qué? nosotros tratando de comer golosinas, jabrosa y rica, Valentina, venga, delicioso, venga, aquí, vení, Valentina, a comer, conserva, princesa, ya estuvo, y así disfrutamos nosotros, lo que son, los ricos platillos que hacemos, Valentina, mi esposo y yo, coma Valentina, y miren la cámara, no se vayan, miren la cámara, ¿dónde vas? pues voy a odiando, así disfrutamos de la rica conserva que acabo de hacer, espero les guste, y alguien que no sabía cómo hacerla, pues ya tienen el tip para hacerlo, y ya está la receta ahí, no cuesta nada hacerla, es bien facilito, así que, no la pache, porque se pega, y este, recuerden que todo hay que ponerla en práctica, ¿verdad? probando se aprende, y no es nada difícil, así que les envío saluditos a todos, a Oscar, a Alvarenca, muchos saluditos, a, a Freddy, saluditos especiales, y miren qué rico es este platito, miren, si echan a perder un poco, no pasa nada, a la próxima les va a salir, saluditos a Roberto González, también, que nos estaba escribiendo, y así a muchos más, que cuando me acuerdo, voy a decir el nombre, puede ser todo, muchas bendiciones, no se los olvide compartir, para que otros también se deleiten, de los videos que hacemos, de la conserva, y de la conserva, y cuando quieran, la pueden fabricar, si gusta, para saber más, y no, si no se les quedó, me pueden llamar al teléfono, 76 440297, y yo conjunto, les doy su receta, así que, a ponerlo en práctica, y ustedes, a ver los videos de nosotros, les agradecemos mucho, por dedicarles ese tiempo, que tengan muchas, pero muchas bendiciones, donde quieran que estén, los queremos mucho, y hasta pronto, hasta la próxima, bendiciones, les doy, Gracias.